Bienvenidos al Gasca Video sin Más. En este video te presentaré el contenido de este canal. Como podrás observar en este espacio se cuenta con material jurídico sobre algunos derechos que tenemos como mexicanos en la constitución y en algunas leyes. Asimismo se cuenta con investigaciones que son ciertas y otras que son falsas sobre la historia de México y del mundo. Además hay información auténtica de algunos personajes de nuestro país y personajes internacionales. Igualmente hay videos sobre la Biblia, Dios y curiosidades. Por último, ¿Cómo se encuentra nuestro sistema educativo, el político, el económico y el social de nuestro país en comparación con algunos países de todo el mundo? En conclusión te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que des un vistazo a mis videos y estés al pendiente cuando suba un video nuevo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.